Bueno amigos, pues aquí estamos, mirando videos de la piscina, porque ya quiero prender fuego, como ya empieza la fiesta, así como de Halloween, ya se viene la fecha más esperada de todos, de salir a comer dulces, pues vamos aquí, estamos para prender fuego, pues, ya. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pedo aquí se escuchó? ¿Qué pedo aquí se escuchó? ¿Verdad Itana? Se escuchó aquí, pero no sé qué, pues, así como un ruido, pues, pero no sé, miren, aquí no hay nada en el cuarto, eso quién puede ser. Vamos acá, vamos acá. Amigos, estamos afuera, ¿qué pasó Itana? ¿Itana? ¿Qué es? No, métete, 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 ey, Itana, métete, métete, métete. Váyase de aquí, váyase de aquí, señor. ¿Qué haces aquí? Váyase, es Michael Myers, no, no. No, le voy a hablar a la policía, ahorita, no, 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 es algo horrible, no, no, vete para allá, Itana, vete para allá, Aitana, vete para allá, no, 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 otra vez, no, otra vez, no, le voy a hablar a la policía, váyase, váyase de aquí, miren, aquí estamos grabando a alguien, pero no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé, si me va a hablar a alguien de terror, pero no sé qué pasa, váyase de aquí, señor, miren, no, váyase, váyase de aquí, por favor, no le voy a hablar de aquí, me voy a matar a una policía, no, 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 señor, no, 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 se me dio en la casa, no, no, señor, no, 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 no. ¡No!